¡Suscríbete! 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 Y arriba de la isla, en esta época, verán como un pequeño saunadito, oscuro, ¿sabes? Y buscan para mirarse ahí en la isla. Y aquí, pues, está como un metro de profundidad por allá. Pero ahorita ya no se puede acercar ahí. Es una protenida. Ya no lo haces. Ya, la街. Un lugar de esplosión. Un lugar de desplosión. Un lugar de las escaleras y ponerme en la isla. Usted con mucha ap 합니다. Un lugar de desplosión. La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video